de la presidencia de la república y ayudarnos hace bien por favor tu número de cédula muchas bendiciones para ustedes que les vaya muy bien y la verdad lo no estamos necesitando no estamos haciendo nada porque con esta cuestión nos tocó entregar el local el único que trabaja aquí es mi yerno, el único, imagínese, somos cuatro y solo Dios sabe cómo vive uno han dado esa vuelta tan grande a visitar estos barrios que siempre hemos esperado la ayuda del gobierno y gracias al gobierno que dio también esta oportunidad y al alcalde y a todas las personas tenemos que se dan cuenta la necesidad de muchas personas mucho porque no he podido trabajar vivo con mi hija y con mi nieta excelente, gracias, muy amable excelente, gracias, muy amable excelente, gracias